Música Hace mucho tiempo que te conocí, no te puedo olvidar Desde aquella noche, desde aquel momento, solo pienso en ti Sé que estabas linda y yo me quedo a imaginar Tocando tu cuerpo y toriendo roto, no te irá a besar Tocando tu cuerpo y toriendo roto, no te irá a besar Tu rojo me fascina, me hace enloquecer, camino noche